Los muchachos sacaron las cosas del acoplado. ¡Qué bien! Estos triciclos ATC estuvieron guardados mucho tiempo. Yo no sabía que estaban ahí. Usaba uno de estos de niño, viejo. Le dije a Tim que vaciara uno de mis contenedores y ahí estaban todos mis viejos triciclos. ¿Cuánto hace que los tienes? En los 80, yo tenía un Big Red. No sé qué le pasó a ese. Recuerdo que era un 250. Estos son anteriores a ese. Sí, son pequeños. Sí, lo son. Son los juguetes menos seguros que han inventado. Eso los hace divertidos, viejo. Es algo que usarían tus hijos hoy. No dejaría que mis hijos los usaran. No importa si tú los dejas o no hacerlo. Estarían arriba de estos triciclos seguro. Si fueran míos, quizás los usarían, pero no son míos. Tengo muchos recuerdos con estos. Recuerdo que podía hacer caballito y pararme en la barra trasera. Así, parado. Recuerdo que me paraba en el arroyo y el aire que está dentro del tanque de gasolina mantenía la trompa arriba y podía ir con el resto bajo el agua y avanzar. Y así cruzaba el arroyo. Hasta que el neumático trasero chocó un ar. Claro, son divertidos. ¿No viste esa película? ¿Quién era? Patrick Swayze corría con uno en una granja. Sí, creo que muere en esa película. Sí, está bien, viejo. Son muy divertidos. Voy a arreglarlos. Sí, yo también tenía uno cuando era joven. ¿De dónde lo robaste? Pudo haber pertenecido a otra persona, pero lo usé por un tiempo. Bien, bien. Lo tomaste prestado. Lo tomé prestado. Porque seguro que no era tuyo. No, no era mío. Creo que ese es un 50, viejo. Ese era un mini. Ese sí que era mini. Ese es el que tienes que usar. Sí. No sé si me animo con ese. Estos ATC son los que empezaron la moda de correr fuera de carretera con algo que no fuera una motocicleta. El problema era que solo tenían tres neumáticos. Eran muy inestables. Recuerdo que ese manubrio quedó bajo porque yo me caí sobre él. Cuando tomas una curva, todo el triciclo se inclina. Yo estaba en el asiento de atrás y mi pierna quedó atascada debajo del neumático. Y él siguió y la rueda me estaba arrancando la pierna. Estos son los juguetes menos seguros del mundo. Pero quiero que funcionen. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Tienes ganas de morir? No. Estos tres chiflados podrán estar viejos y sucios, pero cuando los ponga a funcionar otra vez, serán muy divertidos. La meta es arreglar a los dos mejores. Afinaremos y limpiaremos los carburadores, les pondremos neumáticos para fango y vamos a pintarlos. Les pondremos nuevos escapes, calcomanías y asientos. Estos juguetes olvidados serán máquinas increíbles y estoy ansioso por usarlos en el depósito. Estará muy bien, viejo. Son clásicos. No sé por qué diablos Andy quiere arreglar los triciclos. No se usaron más porque son peligrosos y si logra hacer andar uno, parecerá un oso en un triciclo. Peligro es mi segundo nombre, Tim. No sé si lo sabías. Salario debería ser tu segundo nombre. Sí, llévalos al taller, los arreglaremos. Sí, entendido. Andy trajo los triciclos y no puedo creer lo destruidos que están. Estuvieron en un contenedor por más de 20 años y ni siquiera ruedan. Andy espera hacer funcionar dos para usarlos en el depósito. Estos son los juguetes con los que jugaremos hoy. Están un poco rotos, pero... Se ven muy mal. Es lo que pasa cuando estás en un contenedor por 20 años. Los limpiaremos, veremos los carburadores, veremos si funcionan. ¿Tenemos que hacer funcionar a los tres? No, solo a dos. Y con el tercero podremos usar algunas partes. Intentaremos hacer algo bueno de eso. Vamos a desarmarlos. El primero que revisamos fue el pequeño ATC de 70 centímetros cúbicos. Es piel y huesos. Al menos tiene aire en los neumáticos. Si el carburador está en buen estado, podría tener esperanza. Esperemos que esté en el tubo de combustible. De hecho, no se ve tan mal. Aunque limpiamos el carburador y lo reinstalamos, me sorprendería que encienda. Y funciona. No funciona solo, pero es un alivio saber que funciona. No tiene escape, suena como burbujas explotando. Entonces este está para trabajarlo. Excelente. Ahora veremos los de 200. Uno de ellos está mucho peor que el otro. Le falta el ensamblaje del freno del tambor delantero. La palanca trasera no hace nada. Los frenos están atorados, horquillas destruidas, manubrio destruido. Esto está atorado. No se mueve para nada. Parece que algo se metió en el filtro de aire, además. Esto es una porquería. Los cuatriciclos y triciclos son divertidos siempre. No importa quién seas. Es cuestión de tener el viento en la cara. Y rápido, el peligro de chocar, es muy divertido. Lo que tienes que hacer es mirar a la derecha y verás a alguien al que no le gusta. Y es a mí. No necesito estar a punto de caerme a 160 kilómetros por hora. Tengo cosas que hacer. Puedes quedarte a mirar, papá. No, los dejaré solos. Los frenos están atorados, las horquillas destruidas. Es una porquería. No vale la pena perder tiempo arreglando este ATC 200, pero nos podría servir. Andy puede usarlo para repuestos, plásticos y escape. El motor también podría servir. Eso fue fácil. Sí, ya está. Ahora vamos con este. Este no está tan mal. Este en realidad está en buen estado. Es el más completo. Este 200 será el segundo ATC que salvaremos para que Andy pueda andar por el depósito. Los frenos funcionan y los mangos están bien. El asiento no está tan mal tampoco. No, no lo está. Está mucho mejor que los otros. Si el motor se enciende, los arreglos serán solo cosméticos. Vamos a aflojar este carburador. Ah, está limpio. Este también funciona. Bien, envíemos el combustible. Bien. Jálalo. A ver qué pasa. Vamos. ¡Mierda, sí! Nada mal. Funciona. Dos de tres no está mal, así que Andy tendrá dos lindas motos para jugar. Creo que este será el que más correrá. Tenemos algunos trabajos mecánicos que hacerles. Bien, ahora que queden lindos. Y después habrá mucho trabajo cosmético. Un largo camino para que vuelvan a verse bien. ¡Listo! Estamos convirtiendo dos ATC de la niñez de Andy en máquinas increíbles. Y este pequeño empieza a verse muy bien. Acá está el tanque de gasolina. Le pondremos aceite nuevo y estos estribos debajo del motor. Le pondremos el escape. Y habremos terminado con este ATC 70. Es hora de trabajar con el grande. Los plásticos de estos ATC están viejos, quebradizos y golpeados. Voy a unir estos pedazos para que no se caigan. Mientras Tom repara los plásticos del ATC, yo desarmo mi pequeño bólido y vuelvo a armarlo como un juguete increíblemente veloz con los repuestos del tercer ATC. Soldé esto e hice el soporte trasero, también el del bastidor central. Y ahora estoy haciendo el soporte del motor. Muy bien. Después soldaré y puliré todo. Quedó bastante equilibrado. Antes de hacer un nuevo eje de dirección, tanque de gasolina y armazón del asiento. ¡Qué bueno soy! Miren, chicos. Miren lo que hicimos. Parecen nuevos. Viejo, se ven increíbles. Sí. ¿Dónde hay un pantano? Quiero ir ahora. 200S, papá. ¿Sabes qué significa la S? ¡Súper cargado! Así es, viejo. Cuando los saqué del contenedor en el depósito eran un desastre. Todo se veía quebrado, roto. Las ruedas dobladas, neumáticos rotos. No puedo creer que se vean tan bien. Sí, estaban bastante descuidados. Destruidos. Parece que les hicieron de todo. Pulieron las horquillas, nuevos neumáticos, nuevos cables. Repintaron todo. Hasta tienen las calcomanías para que parezca que recién salieron de fábrica. ¿Cómo se enciende esta cosa? Hay que jalar. Hay que jalar. Vamos, ¿quieres correr, papá? Sí, contra ti. Yo con el grande. Tú no quieres que guarde cosas. Ahora valen mucho. Pero esto vale la pena. Los guardé desde hace años. Sí, y volvieron a la vida. Sí. Pero solo hay dos acá y yo les traje tres. ¿Qué hicieron con el tercero? Usé un par de sus repuestos para construir algo muy alocado. Quizá te enfades por eso. Papá, quiero verte enfadado. Sí. Kenny, eso no tiene tres ruedas, viejo. No, es verdad. Tomé un par de repuestos del otro 200 y preparé un arrancón de 400 metros para hoy. Vaya, está ensanchado. Parece un auto de arrancones o algo así, no lo sé. ¿Quieres probarlo? Para nada, viejo. Me quedo con mis tres triciclos. No pienso conducir nada que pese menos que yo. Dejé que Kenny lo hiciera. Pasé mucho tiempo en el hospital. Me gustaría disfrutar el resto del invierno y el próximo verano. Vamos, papá, surquemos la grava con los triciclos. Ve tú a surcar la grava. Yo miraré. Vamos, Kenny, súbete el 70. No me subí a los ATC desde que tenía 16 años. ¡Nos vemos! Deben ser los vehículos menos seguros del mundo. Cuando giras, se inclina todo el triciclo. ¡Miren esto! Alguien se hará daño. Me divertí mucho con el triciclo sobre el asfalto, pero es hora de llevarlo a la grava y ver qué es lo que puede hacer. Lo pondré sobre la tierra. Me encanta llenarme de fango. Me encanta ver si se atasca. Tuve una sonrisa de oreja a oreja todo el tiempo. No puedo creer que haya subido la colina grande. Pensé que iba a caerme hacia atrás, pero llegó hasta arriba. Mi mejor día en el trabajo. Pude jugar un rato con estos ATC y además me pagan por hacerlo. Me alegra que los muchachos los hayan reparado. No puedo creer que sean las mismas motos que usé hace 35 años. Eso no tiene precio, viejo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!